El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escena de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes, José Velázquez Pereira Defensor de los motociclistas Dos al pecho, uno arriba Que siempre les hace el saludo motero Les desea buena noche Y esperamos que el Dios Todopoderoso nos bendiga Para que en el nombre del Señor Jesucristo Y con el poder de su Santo Espíritu Podamos comenzar este programa Julián Pacheco y José Velázquez les decimos Buenas noches y aquí están los titulares De las principales informaciones del día Cuando en Colombia son las nueve y dos minutos Vía Ciénaga-Barranquilla Murió Una familia santandereana Padre y dos hijos Muertos Y la esposa se debate entre la vida y la muerte Cuando viajaban De Bucaramanga-Barranquilla Para ver el partido de Colombia-Uruguay Pío Quinto Dueño de la tienda de licores San Pío En la calle 29 Del barrio La Cumbre Fue la persona que resultó muerta En Quirón Administración Municipal y Secretaría de Tránsito Combarten el transporte informal Con la aplicación del acuerdo 016 Aprobado por el Consejo Municipal Según el director El secretario de Tránsito Clint Ford Bello En Bucaramanga También capturaron miembros De una peligrosa banda Que extorsionaba a pensionados En toda Colombia Vía San Quil Socorro Un muerto y un herido Dejó un accidente de tránsito En causas que todavía se desconocen Lo cierto es que encontraron A los motociclistas muertos En la alcantarilla Y a la persona herida Tendida a un lado también De la cuneta En Piedecuesta Asesinado un hombre Por una deuda de 10 mil pesos De una gallina Otro hombre que no era parte De la pelea Sacó un cuchillo Y le metió una puñalada En el abdomen Al supuesto deudor En Bucaramanga Consecales obligados A responderle a la ciudad Deben aprobar el proyecto De acuerdo para sacar De la crisis financiera Al municipio Si no el pueblo Se lo va a cobrar Entre ellos Los concejales liberales Henry Gamboa Uriel Ortiz El pastorcito mentiroso Y los demás concejales Que le maman gallo A la gente Porque el alcalde No les quiere dar Ningún puesto político Accidente Accidente Frente a Centro Abasto Dejó una persona Motocicleta Accidentada Y dos motociclistas Heridos En Bucaramanga El veedor Ciudadano Ramiro Vázquez Y ciudadanos Inconformes Por retrasos En las obras Del tercer carril Y el mesón De los búcaros Llaman la atención De los contratistas Y de la administración Municipal Para que no se siga Perjudicando La ciudad El gato Reportero De impacto Informa De un accidente En la avenida Quebrada Seca Entre carreras 23 y 24 Cuando un camión Que quería Hacer el giro A la derecha Le pegó A la motocicleta Bivis Y la arrolló Esta es La supuesta Pintura Antideslizante Que el director De tránsito Aseguró Que se estaba Aplicando En los cruces De la carrera 27 Y otros cruces De Bucaramanga Pero ojalá Se subiera En una moto En una cicla Y tratara De frenar A ver si la pintura Si es Antideslizante Señor director Operativo De inmovilización De carros Que prestan El servicio Uber Se realizaron Hoy En la vía Al aeropuerto Y continúan Presentándose Se continuarán Haciendo Durante Todo este mes Y hasta final De año Según la policía De tránsito En el barrio Los Estoraques Muerto Supuesto Traficante De vicio Otro más En el puente El bueno Y la policía Lo encontró Agonizando Con una puñalada En el cuello En Girón Operativos En 15 piscinas Del municipio De la Secretaría De Salud Para controlar La salubridad De los Centros De recreación Y la salud De los ciudadanos Que van a recrearse En ellas Ciudadanos Ejemplares Son los que Respetan A los otros Ciudadanos Cuidando Lo que hacen Sus mascotas Cuando las sacan A los parques En Bucaramanga Solo se ejecutó El 80% Del presupuesto Porque Lucho Borges El nefasto Exalcalde De Bucaramanga Entregó Un presupuesto Inflado Del 677 mil Millones Serán ejecutados Para inversión Social En la administración Del alcalde Rodolfo Se acabó El derroche Y la contratación De personas Que no hacían Un carajo En la administración ¿Cómo responderle A un extorsionista O a un estafador Que los llama A usted por celular? Aquí le mostramos Las preguntas Que le hacen Y cómo usted Debe contestarle La policía Fiscal Y aduanera Con gremios Económicos Para lograr Un comercio Seguro Los capacitará En todos los sectores Para evitar El contrabando En este volante El exalcalde De Bucaramanga Que repartió En los recibos De diciembre Del año pasado Antes de entregar Su gobierno Decía que el gobierno De él Era el de las Grandes obras Que se recuperó La malla vial De la ciudad Y que le hizo Una inversión Histórica De 122 mil Millones 600 mil pesos Mejor dicho Con esa plata Se hubieran Pavimentado Otra vez Totalmente Las calles De Bucaramanga Pero ¿A dónde Llegó Esa plata? ¿Quién Se la robó? Comenzamos Con las principales Informaciones Del día Esto se ha Chistosísimo Esa última noticia En la vía Ciénaga Barranquilla Un señor De Que tenía Una licorera En la cumbre En la licorera Pío Quinto Dueña De licor De San Pío En la calle 29 Con Quinta E De la cumbre Iba con su esposa Y sus dos hijitos Para ver el partido De Colombia Uruguay En Barranquilla Y esta mañana Al parecer Un micro sueño Le jugó Una fatal Jugada Porque Le invadió El carril A un carro tanque Se estrelló De frente Contra él Él murió De manera instantánea Aprisionado Entre las latas Del carro Su esposa Está muy grave Un hijo Tiene muerte cerebral Y el otro Ya falleció Según lo que dice La información Este accidente De tránsito Como les digo Ocurrió En la vía Ciénaga Barranquilla Cuando Esta pareja Esta familia De santandereanos Se desplazaban A la ciudad Al estadio Metropolitano Para ver el partido Colombia Uruguay Que empataron Esta noche Dos a dos Y en un sector Al parecer El conductor Del carro Don Pío Quinto Se quedó dormido Y le invadió El carril Al parecer Al carro tanque Se estrelló De frente Contra el vehículo El carro Quedó Totalmente Destruido En su parte Delantera Él murió En el acto No le alcanzó A mezclar las imágenes Bueno ahorita Se las mostramos Él murió De manera instantánea En el acto Su esposa Su esposa Quedó Gravemente herida Este era en vida Don Pío Quinto Que tenía la pasión Por Colombia Y por el Atlético Bucaramanga Y se fue A ver el partido De Colombia Uruguay El carro Quedó así Después de estrellarse De frente Contra el carro tanque Ahí La camisa amarilla De él Se alcanza a ver Cómo quedó Aprisionado El carro Quedó totalmente Destruido Su esposa Y al que Iba en la parte De atrás Según dicen los testigos Quedó muy mal herida Y uno de los hijos Que tiene muerte cerebral Quedó mal herido El hijo que iba adelante Al parecer También falleció Luto Entre Esta familia De santandereanos De florideños De la cumbre Que resultaron muertos En este increíble Accidente de tránsito Por eso no es bueno Remanejar de noche O darse una De muy macho Porque usted medio pestañea así Y el carro se le va Y si va a alta velocidad Usted no queda vivo ¿Qué es lo que tenemos Nosotros para dormir bien? Para descansar Cuando queramos dormir bien Debemos cambiar el colchón Porque de pronto Usted no tiene buenos sueños Por eso hay que Renovar los sueños Yo los invito A que los renueve Con Espuma Santander Porque Espuma Santander En todas las direcciones De sus almacenes Tiene espectacular descuento Del 50% O sea El colchón nuevo Que usted compre Le vale la mitad Debe apoyar A una empresa Santanderiana Como Espuma Santander Que le da empleo A la gente de aquí Si usted compra Otro tipo de colchones Primero no compra En calidad Segundo No están apoyando El trabajo De los santandereanos Por eso compre La Espuma Santander En los almacenes Del centro comercial La Florida La Florida Local 315 Para los que viven En Florida Blanca Y Piedecuesta En la calle 36 25 34 Para los que viven En la zona céntrica O en las zonas aledañas En la calle 36 Con carrera 24 Almacén Ideal En la calle 48 Con 35 esquina En cabecera Y en el kilómetro 2 De la vía del mar 50% de descuento O sea Le descuentan La mitad Le regalan La mitad Del colchón Seguimos en impacto Dos al pecho Y uno arriba Saludos motero Para unas nenas lindas Con quien nos tomamos Hoy las fotos En el parque Turbay Ellas me dijeron José, José Venga Estaba almorzando Yo en el parque Turbay En Carbonileña Cuando llegaron ellas Con las camisetas De la Selección Colombia Todas bonitas Este grupo de niñas Bonitas De Club Scooter Street Jimmy Rocío Villamil Paola Becerra Wendy Villamizar Y Stephanie Guerrero Todas ellas Estudiantes De salud oral De For Salud Saludos motero Niñas lindas Un placer Haberme tomado Las fotos con ustedes También saludo En el barrio Alfonso López A don Bernardo Mejía Que siempre está En la sintonía Y a los señores Reguladores Viales De Tránsito de Girón El coordinador De reguladores Viales Y a todo el personal Administrativo De Tránsito Girón En Girón La administración municipal Y la Secretaría De Tránsito En cabeza Del doctor Clint Forbello Van a darle duro A la piratería Mediante el acuerdo 016 Se va a incrementar Incrementaron Los valores De los patios Aquí tengo el acuerdo Tengo los considerandos Tengo la resolución Completica Y tengo Lo que resuelve Fíjese El valor De las tarifas Por servicio De grúa Eso va a incrementar Y de parqueadero Para la vigencia El 2016 La multa Va a valer lo mismo Lo que pasa Es que si es Por primera vez Van a inmovilizar El carro Una fecha Unos días Luego le van a triplicar Prácticamente los días Si usted lo cogen Por segunda vez Y en la tercera Ya prácticamente Pierde el carro Porque los patios Para motos O la moto La moto El patio de moto Valía 13 mil 634 pesos Ahora los patios Para motocicletas Van a valer 40 mil 902 pesos Los patios Para un carro pirata Que cojan Valían antes 22 mil 610 pesos Si comprueba Que es un carro De piratería Ahora Los patios Van a valer 67 mil 830 pesos Diarios La grúa El servicio De grúa Para motocicletas Antes era De 73 mil Si estoy equivocado Estoy bien Bueno Servicio de grúa Si señor Estoy bien Antes valía 73 mil pesos El servicio De grúa Ahora valdrá Para las motos El servicio De grúas Valdrá 146 mil 667 pesos Y Para los automóviles De 157 mil Ahora valdrá 314 mil pesos O sea No vale la pena Que hagan piratería Mejor abandonen Ese negocio Porque En Girón Hay tipos Que tienen 10, 15 y 20 motos Es un negocio Y hay sujetos Muchos de ellos Policías retirados Y activos Que tienen 3, 4, 5 Y 6 carros ¿Cómo es que se van a dar Estos operativos? Según dice El director La Secretaría de Tránsito Y Movilidad De la Administración Municipal Combate de frente El transporte informal En Girón La Secretaría de Tránsito No va a hacer Ni va a torcer El brazo Ni va a bajar Las medidas Ni va a minimizar Las medidas De control Contra el transporte Ilegal La Secretaría de Tránsito De Girón Está con los transportadores Ilegales ¿Esto qué significa? Que todas las semanas Ejercemos un control Contra el transporte informal Desde el primero de junio A la fecha Y en conjunto Con la Policía Nacional Se han realizado Más de 500 comparendos Y cerca de 300 Inmovilizaciones Automotores Que infringen la ley Y prestan el servicio De transporte ilegal Todos los días Sobre las vías nacionales A la daña De aquel municipio Se hacen controles Y verificaciones Que no se esté prestando Ese servicio ilegal Porque ponen en riesgo Aparte de eso La salud De la persona Que toma un servicio De esta situación El llamado a la comunidad Es el de no apoyar Esta modalidad Ya que incumple Las normas establecidas Por la ley Y no serán responsables En caso de accidente En Girón Somos tejido social Que bien Por el alcalde Yonavir Ramírez Y por el director De tránsito Porque definitivamente En Girón Habían muy poquiticos Piratas Muy poquiticos Mototaxistas Y muy poquiticos Carros Ahora esa vaina Se llenó Y ahora Como se van a Le van a dar duro A la piratería En Girón Entonces La mayoría De los carros Y de las motos De Girón Se van a venir A hacer piratería En Bucaramanga Y se van a ir A Pidecuesta Y a Florida Blanca A hacer piratería Aquí Si no controlan Mucho la piratería Ya serán muy poco Porque es que ahora Muchas personas Inclusive muchos amigos míos Que trabajaban En avícolas Que trabajaban Y tenían buenos puestos Buenos sueldos Se retiraron Se retiraron Porque no les gusta Hacer nada Son vagos Les gusta estar Encima de una moto Nada más Dicen No yo salgo A las cinco y media Otros que trabajan De mensajería Otros que trabajan En restaurantes Como mensajeros Como meseros Y dicen No pero es que yo me levanto A las cinco y media De la mañana Empiezo a piratear A las nueve Ocho de la mañana Ya tengo veinte Treinta mil pesos Luego A la hora pico De mediodía A la hora del almuerzo De doce a dos Yo me levanto Otros treinta mil Y si no quiero No trabajo en la tarde Porque la tarde Es mala Entonces A mí me va muy bien Y yo por eso Para qué voy a trabajar Pero se les olvida Que no tienen seguro Seguros O seguridad social Y otras cosas Entonces hay mucha gente Que ya Cogieron la piratería Como si fuera lo único Y que no Que es que están Atentando contra la comida Y hay otros Que eran fleteros Y que eran atracadores Y que entonces Van a volver a lo mismo Porque tenemos buenos policías Que van a seguir dándole duro Lo que sí tenemos rico Es en Carbon y Leña Hombre Que tenemos delicioso Catorce de octubre Dos por uno Es la gran promoción De comidas rápidas En Carbon y Leña De la Poblado Girón ¿Qué tienen allí En Carbon y Leña El Poblado Girón Dos por uno Promoción en comidas rápidas Calle 43 Con carrera 26 El Poblado El domicilio es gratis Solo válido Para el sector de Girón No hay domicilio gratis Para otras partes Si usted quiere Pida el domicilio En Girón A este número telefónico 618-38-71 Seguimos También en Bucaramanga Capturaron A peligrosos Delincuentes De una banda Que delinquía En Bogotá En Barranquilla En Medellín Que lograron acceder A la información De los pensionados Que recibían Bastante platica Entonces Otras viejas Y otros tipos Se hacían pasar Que por águilas negras Y que eran Y que eran De la banda No sé qué más Que tenían Que comprarle No sé cuántas balas Que tenían Que comprarle No sé cuántos fusiles No sé cuántas pistolas Cuántas pastillas Para no sé qué más Cuántos medicamentos Cuántos equipos De campaña Entonces Esa es la forma Que tienen Para extorsionar Los ratas Desde las cárceles Y que se hacen Pasar por De las FARC Por el ELN Por bandas criminales Por el Clan Úsula Por el Clan del Golfo En fin Y amedrentan a la gente Y la mayoría De esas llamadas Son desde las cárceles Entonces Usted no coma cuento Muchos de esos Pensionados Que recibían Pensiones De más de Dos, tres millones De pesos Le estaban pidiendo Todo ese Disque material De guerra Entonces Bueno Si usted no tiene No puede conseguirlo Entonces Nos consigna Tal cuenta Nos entrega la plata En tal día En tal parte Puro cuento Porque ellos Dicen que material De guerra Porque sabe Que uno no puede Poner a comprar Pistolas Ni fusiles Ni equipos de campaña Entonces Los distorsionados Se asustaban Y les daban La plata En efectivo Pero no Los cogió la policía El GAULA A nivel nacional Hicieron capturas En Barranquilla En Medellín En Bucaramanga En Bogotá Y en otras ciudades Los integrantes De la banda Cuatro hombres Y nueve mujeres Fueron capturados En diferentes ciudades De Colombia Según la policía Era la banda De extorsionistas Los bananeros Una de las más Peligrosas del país Y sus víctimas Era los pensionados Del estado Había obtenido A través de una base De datos Información importante De pensionados De diferentes entidades Especialmente El gremio docente Y les hacían Excedencias económicas Todos los capturados Fueron trasladados En avión Hasta Barranquilla Donde se registró El mayor número De denuncias Según las autoridades Más de 300 pensionados Habría sido Víctimas De esta banda Delincuencia Se habían efectuado 333 cobros A nivel nacional Con una cuantía Superior a los 110 millones De pesos Correspondientes A estos cobros Uno de los pensionados Del estado Que pidió No revelar Su identidad Por seguridad Señaló que Esta banda Los tenía Atemorizados Para que ellos Tengan esos datos Y nos empiecen A llamar A intimidar A intimidarlo A uno Con nombres completos Con cuántos hijos Tiene Hacia dónde va Cuál es su recorrido Tienen toda la información Precisa Entonces eso Lo intimida a uno Y lo pone En un estado De indefensión El gaula De la policía Reportó Que se inició Otra investigación Para identificar Y capturar A otras personas Que colaboraban Con esta banda Para conseguir La información En las bases De datos De los pensionados For Plus Chipichape Y Santanderiana De cascos Somos fabricantes E importadores directos En nuestras tiendas Encontrarás Una amplia selección De productos Para ti Y tu motocicleta Cascos Guantes Chaquetas Recuestos Y accesorios De las mejores marcas Por la carrera 18 con 48 En el sector De la Concordia La esquina De los cascos En Bucaramanga For Plus Y llegaron Los únicos colchones Con aroma Del país A Santander Si deseas Un descanso Verdadero Y saludable Para tu cuerpo En los puntos De venta De Espoma Santander Si lo asesoramos En peso Calidad Garantía Conforo Suavidad Y dureza No adquiera El producto Sin saber Lo que compra Su cierre Le permitirá Ver la parte Interna Del colchón Cómprele a Santander Cómprele A Espoma Santander En el transporte Ilegal ¿Sabe usted Si al vehículo En que viaja Se le realizaron Las pruebas Técnico-mecánicas Antes De iniciar El recorrido En el terminal Despachamos Vehículos Que cumple Con los requisitos Exigidos Por el Código Nacional De Tránsito Terrestre Sea legal Viaje Desde el terminal Terminal De transporte De Bucaramanga Orgullo De Santander Seguimos en impacto Defensor de la familia Del transporte En la vía Socorro San Gil Motociclista No se sabe Si fue que lo cerraron Lo sacaron De la carretera O se salió Él por la velocidad Algo pasó Lo cierto Es que Lo encontraron Muerto A él Dentro de una Encantarilla La moto En la cuneta Y a la persona Que resultó herida También en la cuneta Gracias al llamado De algunos viajeros Quienes informaron A las unidades De tránsito Y transporte De Santander Y defensa civil Colombiana Seccional Socorro Acerca de un aparatoso Accidente de moto Que se presentó Sobre el kilómetro 106 más 300 metros Vía San Gil Socorro Sector El Teherán Que dejó como saldo Un muerto Y un herido Según versiones Suministradas Por policía De carreteras El conductor De la moto Identificado como Jordi Julián Pacheco Bravo De 18 años De edad Al parecer Excedió los límites De velocidad Perdiendo el control Del vehículo Y cayendo de este De acuerdo a las primeras hipótesis Al parecer Por un exceso De velocidad Se pierde En el control Del vehículo De la motocicleta En la que se trasladaba Colisionando Contra una Cuneta Que se contaba A borde de vía Donde desafortunadamente Pues como De la ofrenda anterior De la motocicleta De la motocicleta Es el portico De la motocicleta De la motocicleta El muchacho sufrió fractura de clavícula y fue trasladado al Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro. Cabe resaltar que el parrillero de la moto, identificado como Andrés Camacho Páez, de 28 años de edad, tras la caída, golpeó contra una cuneta ubicada sobre el borde de la vía, sufriendo politraumatismos en varias partes del cuerpo y trauma cráneo encefálico severo, perdiendo la vida al instante. A pesar de las infinidades de acciones o de actividades de prevención que hemos venido desarrollando en todo este tramo vial, lo que tiene que ver desde el pescadero hasta el sector de Ponte Nacional, donde se ha venido realizando unas intervenciones en temas de prevención y a su vez de control de este tipo de vehículos, se ha venido presentando un número bastante considerable, de todas formas de accidentes de tránsito que se vienen originando, teniendo como principal causa el exceso de velocidad y las maniobras peligrosas De nuevo, las autoridades oficiales extienden el llamado a los conductores, especialmente de motocicleta, transitar a la defensiva, no exceder los límites de velocidad, evitar adelantar en lugares prohibidos y mucho menos conducir en estado de embriaguez. Según médicos, el adolescente herido se encuentra en valoración, presenta intenso dolor en miembros superiores y en las próximas horas será intervenido quirúrgicamente. Nachos, conducir con prudencia, es cierto que uno se emociona porque la moto corre rico, pero si uno no es experto en manejar motos y por lo menos no es como yo, que se tomó la molestia de hacer un curso para conducir motos de alto cilindraje o saber correr, cómo tomar las curvas, el frenado, la velocidad, los arranques, cómo hacer los giros y todo, no se pongan a correr porque la velocidad mata. A mí me gusta correr en carretera, es cierto, y tengo buenas motos, pero yo lo hago donde puedo correr, donde no, no. Y sobre todo uno debe ir preveniendo el error de los demás, sobre todo cuando hay curvas, porque sabe uno que las tractomulas y los buses a uno les invaden el carril. Entonces tampoco ir uno por el carril central y si va rápido, pues tratar de hacer los giros y visualizar antes, mirar, no aquí, sino tres cuadras o cien metros antes de la curva. Seguimos en impacto. El director de tránsito, perdón, la alcaldía de Girón y la dirección de tránsito de Girón, mire esto lo que vamos a hacer, lo que se está haciendo, está combatiendo, porque Girón es tejido social y quiere trabajar por la legalidad, por eso realizará los operativos de tránsito con el director de tránsito Clint Forbello para controlar la informalidad, para combatir duro la piratería y aplicar el acuerdo 016 de 2016 y dar cumplimiento también a lo que dice la orden o la sentencia del juzgado 15 del circuito de Bucaramanga. Por eso Clint Forbello, director de tránsito y el alcalde de Girón, Yonavir Ramírez, combatirán fuertemente la piratería, porque Girón somos todos y la administración municipal atacará fuerte el transporte pirata. Seguimos en impacto. Un amigo nuestro falleció esta noche. ¿Quién es? Coloquemos la primera imagen del muerto, perdón, de la que le colocan en las funerarias. No, no, la primera imagen de las funerarias. Este es nuestro amigo Oscar Arias, Oscar Arias Vélez, que está en la sala San Mateo, piso segundo, descansó en la paz del Señor. Su esposa Diva Luz Beltrán, sus hijos Ricardo Arturo, Andrés y Ana María Arias Beltrán, sus nietas Victoria y Sofía, y de fan familiares, les agradecen la asistencia a las exequias el día 12 de octubre, mañana miércoles, a las tres de la tarde en la capilla Jardines La Colina, en la cremación y la velación. La velación es en la calle 45, 27, 71, funeraria San Pedro. Este es nuestro amigo, este es nuestro amigo, Oscar Arias, la persona que, lamentablemente, después de una penosa enfermedad, se fue a descansar en la paz del Señor y a rodar por las rutas del cielo. Nuestro amigo Oscar Arias, compañero en muchos eventos, como en este evento de Venezuela, cuando estaba ahí con la camiseta de la motociclista del Táchira, aquí con su esplendorosa y fastuosa moto BMW RT 1200, un compañero de muchos viajes a Venezuela, de muchos encuentros en Colombia, con el grupo BMW Motorrad, también que dirige nuestro amigo Luis Carlos Verano, estuvo don Oscar Arias. Bendiciones a su familia, resignación y fortaleza en este momento, y paz en la tumba, que el Señor lo tiene rodando en mejor vida, porque un Oscar Arias fue una persona ejemplar, un buen amigo, un gran esposo, un buen excelente padre, un alcahueta abuelo, y una persona maravillosa con todos sus amigos. Seguimos. En Bucaramanga, en perdón, en Piedecuesta, fue asesinado por una deuda de 10 mil pesos, un señor, compró una gallina, no tenía la plata para pagar la gallina, le dijo, se la pago después, no pagó la gallina a tiempo, el señor, en medio de los tragos, el dueño de la gallina le cobró, el dueño que le había vendido la gallina, estaba tomando con otra persona, entonces se agarraron a pelear, entre el deudor, que compró la gallina, y el que la vendió, por 10 mil pesos, pero resulta que el compañero, del que estaba bebiendo, del que debía, del que debía, perdón, del que vendió la gallina, cogió al que debía la gallina, y le metió una puñalada en el abdomen, y lo mató, y también, en el barrio, bueno, no, dejemos esa noticia primero. Arnulfo Angarita, habría comprado una gallina, hace unos días, en 10 mil pesos, pero como no tenía dinero, en el momento de negociarla, quedó debiendo esa plata, y ayer en horas de la tarde, llegaron a cobrarla, allí se suscitó la riña, que le costó la vida, a este hombre. En el sector de Nueva Colombia, un asentamiento humano, que tenemos allí, se presenta una riña, entre dos personas, había una deuda, que venían desde atrás, tratando de conciliar, esta situación, se genera la riña. Otro individuo, que estaba en el lugar, de los hechos, también se vio involucrado, en la discusión. Y un tercer sujeto, que no está involucrado, en la misma, saca un arma blanca, y le propina, una herida en el pecho, a uno de ellos, lo que le ocasiona, inmediatamente la muerte. La policía, llegó al lugar, y capturó al presunto, homicida. Afortunadamente, en la reacción policial, y gracias al llamado, a los vecinos, logramos la captura, de la persona, que fue señalada, como el autor, del hecho. Según las primeras, investigaciones, realizadas por las autoridades, el atacante, se encontraba, bajo los efectos, del alcohol, pues los uniformados, encontraron en el interior, de su vivienda, una botella de guarapo. Bueno, grave, se puso a comprar peleas ajenas, y ahora va para la guandoca, por idiota. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte, todo por una gallina, ¿no? Qué triste es. A ese tipo, le van a salir plumas, en la cárcel. Bueno, seguimos. Usted necesita comprar el seguro obligatorio, no lo compre, porque mire, en otra parte, están vendiendo seguros chiviados. La Sijín, ha cogido cualquier cantidad, de remesas, que vienen en encomiendas, con cajas de seguros, y certificados técnico mecánicos chiviados. Si a usted lo pescan con eso, pues sencillamente, va para la cárcel, por eso hay que comprarle, el SOAD original. Las 24 horas, en cualquiera, de las sedes, del grupo a manejar, en la cumbre, en Lebrica, en Quirón, en Florida Blanca, en Bucaramanga, en Piedecuesta, en todas partes. SOAD original 683-2500. En Bucaramanga, los concejales, están obligados, óiganlo bien, obligados, porque es que ahora, como en el programa que tenían antes, ustedes vieron que lo que decían, los concejales, es que el alcalde nos dice, que tiene una deuda, y el municipio, el que tiene otra deuda, nosotros tenemos otras cuentas, y el contralor, el consejero, ya, y ya tiene otras cuentas, nosotros no sabemos, estamos locos, pues créale a lo que dice el alcalde, porque el alcalde, y la secretaria de Hacienda, doña Olga Chacón, saben cuál es la deuda pública, ¿cuánto fue que dejó un deudado lucho, el municipio? 300 mil millones de pesos, este alcalde, este año, para que no le embarguen, el municipio, para que no le embarguen, las cuentas, y el año entrante, pueda invertir la plata, este año, no puede hacer ninguna jura, el alcalde, no puede hacer ninguna, porque toda la plata, que está recibiendo el municipio, es para pagar las deudas, que dejó Lucho, ¿Lucho qué? Lucho, bueno ese, bueno ese, ese, si ustedes saben cuál es, entonces, por esa razón, el alcalde, no puede hacer ninguna obra, y que dicen, que es que no ha arrancado la administración, que es que va a arrancar, y que, es que Chacón, Chacón, y que se sienta a esos órdenes, y servicios, EPS, y OPS, mentira, lo que pasa es que le sacó, toda la ralea, y toda la cochinada, que tienen los concejales allá, y falta sacar, y van a sacar la gente, pero tienen que contratar, ojalá jóvenes nuevos, que tengan, de verdadera vocación, de servir, sin robar un peso, y atender bien a la gente. Según Hernández Suárez, su administración, mantiene la política, de total austeridad en el gasto, e insistirá ante la Corporación Legislativa Municipal, para sacar adelante, esta iniciativa, que permita la viabilidad financiera, del ente territorial. Ya radicamos en el consejo, el proyecto de acuerdo, para que lo estudien, y nos den la viabilidad, de la ley 550, que es la ley de quiebras, cumplimos con todos los requisitos, la ley dice, que con el 5% de pasivos, sin atender, por más de 90 días, y tenemos el 28% de las cuentas, sin pagar, que corresponden, cinco veces, a lo que exige la ley. El mandatario local, también se refirió, al escándalo que protagoniza, en Bogotá, su asesor económico, Mauricio Cabrera Galvis, quien está vinculado, a una compra de acciones, de una empresa pública, en la capital de la república. Eso es, para mí, es interpretaciones, que se, hay opiniones, sin tener los soportes, en la mano, y los análisis financieros. Yo creo, que el doctor Mauricio Cabrera, es una persona decente, honesta, transparente. El alcalde de Bucaramanga, Robolfo Hernández, hizo estos pronunciamientos, durante la presentación, del programa anticorrupción, que impulsará una campaña, para radicar esta práctica, en la capital santandereana. Si usted quiere comprar, buen, bonito y barato, para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías, Garanero Lintal, y papelerías El Tuiz, en el centro de Bucaramanga, donde encontrará, mercancía de excelente caridad, y precios en competencia. Visítenos, para tener el gusto, de atenderlo, en cada uno, de nuestros 11 puntos de venta. En el transporte ilegal, cuenten su recorrido, con seguro de viaje, y equipaje. En el terminal, todas las empresas, expiden piquete, con seguro de vida, y de equipaje, para que viaje tranquilo, sea legal, sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de Transportes, de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio, en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros, con el grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos el impacto, defensor de la familia del transporte. Veamos este accidente de tránsito que ocurrió en Centro Abastos. En este momento estamos aquí, en frente de Centro Abastos, en un accidente que acabó de ocurrir hace por lo menos de 20 minuticos. Estamos aquí, mirando el accidente. ¿Por qué ocurrió? Allí ocurrió que un motociclista, de manera irresponsable, quiso zigzajear entre los vehículos, con un compañero, y al parecer se estrelló, le pegó a un carro por detrás, y cayeron gravemente lesionados al piso. Eso ocurre por la irresponsabilidad de muchos, que creen que con mucho afán van a llegar primero. Y al parecer, según lo que manifiestan, el muchacho se dedicaba al mototaxismo, en que hacía estas labores. Por lo tanto, pues resultó seriamente lesionado. Ahora quiero decirle, mire, esta pantalla, ¿por qué aparece así? Porque es cuando usted, pásenme aquí un momentico, pásenme otra vez aquí, porque es cuando usted graba con el celular así, de forma paradita. Si usted graba con el celular, así va a salir en toda la pantalla, pero si graba así, mire cómo va a salir. Sale es así. Así sí graba, si usted graba con el celular parado, sale en la forma. Por eso es recomendable que usted, cuando haga un video, cuando grabe un video, ponga el celular de esta manera a grabar. No así, sino así. Ya sabe, para que me puedan enviar todos los videos, y gracias a ese televidente que me vio ese video. Seguimos en impacto. En Bucaramanga, alrededor ciudadano, Ramiro Vázquez y otros ciudadanos, están bastante inconformes. ¿Por qué? Porque resulta que tanto serrucho de los contratistas y de lucho bueno ese, con los concejales de Sancahuetas, pues hombre, dejaran, se demoraban. O sea, ¿qué pasa? Yo contrato una obra, como el intercambiador del Melzón de los Pícaros. Mi intercambiador vale 120 mil millones. Entonces yo le digo al contratista, bueno, usted coloque en la valla, coloque que la obra vale tanto, que el contrato vale tanto, que la fecha de ejecución está la fecha, que la fecha de terminación y que el plazo es de un año, 11, 12 meses. Pero, diga usted que, resulta que es que tengo que hacer una callecita, que tengo que echar más pavimento y pídame más plata, pero por cada plata que yo le vaya entregando, usted me va entregando el 20%. O sea, si yo le entrego 50 mil millones de pesos, usted me tiene que entregar a mí, el 20% de 50 mil, ¿cuánto es? 10 mil, no, mil millones de pesos. Imagínese usted, 100 mil millones, no estoy mal, de 50 mil, el 20% son mil millones de pesos. Imagínese usted, son mucha plata. Entonces, por eso es que se demoraban las obras, por eso es que don Ramiro Vázquez, el veedor ciudadano, anda arrecho, yo ando arrecho, y ustedes están arrecho porque tienen que mamarse los trancones, porque en muchas calles cerraron las vías, por lo menos en el barrio de Alarcón, usted ya no puede pasar de por la parte de abajo del parque de los niños hacia San Francisco, porque quedamos jodidos, quedamos encerrados, los mismos tampoco pueden pasar de para acá, de la quebrada seca tampoco, o sea, estamos mamados de que remame en gallo tanto a la ciudad a esos contratistas. Pese a que los trabajos se han cristalizado y ejecutado en más de un 80% con la construcción y habilitación de los deprimidos, no sucede lo mismo con la plazoleta central y la rotonda proyectada para la parte superior de la estructura que ha sido interrumpida por los fallos de una acción popular que impide la continuación de las obras y que genera traumatismos entre comerciantes, residentes y comunidad en general de la zona. Nos pusieron los andenes demasiado estrechos, andenes donde si viene un habitante discapacitado en silla de ruedas, el que se lo encuentre en contravía, le va a tocar botarse en la calle para que lo atropellen los carros. No hay plan de manejo de tráfico debido, no han colocado semáforos, nosotros los residentes del barrio de Alarcón, donde yo vivo, estamos sumamente afectados y disgustados. Una situación similar afronta las comunidades de sectores como Conuco, San Martín y el Diamante que han sido impactadas por las obras del tercer carril, los primeros por el ruido y las demás molestias ocasionadas por la construcción de la mole y otras por el diseño del tramo que afectaría la movilidad, la tranquilidad y la seguridad de esta zona residencial del suroccidente de la capital santandereana. Y tenemos las grabaciones donde nos dijo que a los residentes de Conuco nos iba a entregar el puente en diciembre del 2016 y sé que la gente del sector del Diamante 1 y Diamante 2 también tienen los problemas por las improvisaciones de la obra del tercer carril. No sigan engañando a la ciudadanía, la ciudadanía ya se cansó de tantas mentiras. A esto se suma el incumplimiento de las administraciones seccional y municipal con la materialización del puesto. A esto se suma el incumplimiento de las administraciones seccional y municipal con la materialización del puesto de salud del sector de Antonio Santos Sur y otras obras complementarias de mitigación del riesgo para los residentes de la Comuna 9 que son los más afectados durante la temporada de lluvias. Bueno, seguimos el impacto, saludo motero para todos los televidentes. Este mensaje va para los televidentes de Ruitoque Condominio, los que nos ven allá porque los ricos también nos ven, a los que viven en Lagos del Cacique y a los que viven en, bueno, en Estrato 5 y 6, Pilas, y también los que viven en Estrato 4 que tienen buenos carros, porque miren lo que acabó de ocurrir y yo creo que, y no, acabo de ocurrir, nos mandaron hoy de un evento que ocurrió y ya les voy a decir la fecha. Lo cierto es que ojalá ustedes hayan grabado todo y las personas graben porque miren la modalidad que tienen para robar a los carros. Resulta que va un tipo empujando una silla de ruedas y lleva a una abuelita a la que contratan o es parte de la banda, de todas maneras la abuelita es parte de la banda o una abuelita. Se hacen al lado de un carro lujoso y cuando un tipo pegando en el vidrio al carro oiga, por el lado de la búsqueda oiga, oiga señor, pare, pare, miren que atropelló a una señora en silla de ruedas y cuando el tipo dice no, pero yo no he atropellado a nadie, sí, 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 le pegó, le pegó, le pegó, miren que no sé qué más. La gente tiene el error de bajarse, se baja y otros dos tipos y otra vida le dicen ay sí, miren usted tumbó a mi mamá de la silla de ruedas y miren cómo volvió la silla de ruedas ese cuentico ese pero eso lo hacen es para sacarle plata ay no, déme, mejor dicho, no, llamemos al tránsito para que haga el croquis no, no, eso qué tránsito ni qué policía eso mejor, déme lo que tenga ahí en el bolsillo no, yo nomás tengo 100 mil déme los 100 mil pues eso lo hacen y se cuadran más o menos unos 5 o 6 millones de pesos diarios esa banda en diferentes partes de la ciudad robando y póngale que ahora lo que les voy a leer les voy a contar una nueva modalidad de estafa le pasó a una amiga en Bucaramanga el jueves 6 de octubre como a las 10 de la mañana frente al colegio San Pedro Craver iba bajando por la calle el hotel Banque da frente a la carrera donde está el colegio o sea el San Pedro como esta calle es un solo sentido hice el pare y miro a la izquierda a ver si venía el carro cuando iba a avanzar sentí un golpe y mirando al frente había una silla de ruedas y un señor en el piso frente al carro inmediatamente dos señoras que iban con él empezaron a gritar y otro señor que decía que pare, que pare que me bajara porque había atropellado al señor de la silla de ruedas cuando me bajó a mirar que le había pasado le dijo que él estaba bien pero que la silla mirara como se le había dado que le diera para el arreglo la señora en medio del susto le dio solo le dijo que todo lo tenía 100 mil pesos y le dio y le dijo el tipo que le diera eso que el arreglo era más costoso pero que no importaba cuando se fue de ahí un taxista la alcanzó y le dijo a ella que ella nunca lo había golpeado con el carro que nunca la había atropellado que el tipo había tirado la silla y que las dos viejas el tipo de la silla de ruedas y el otro que le pegaba puyos al carro y le decía que se bajara trabajan juntos y eran estafadores ojo porque eso no le pasa a usted si llegan supuestamente a atropellar a alguien quédese dentro del carro y llamen a la policía por ningún motivo se bajen del carro y póngale seguro a las puertas cuando ellos ven que uno no se baja y llama a la policía desaparecen entonces piras con eso porque no le vaya a pasar este mensaje hay que ponerlo circular en las redes sociales porque eso está pasando en Bucaramanga el gato de impacto el reportero Félix el gato envió este reporte en donde en la avenida Quebrada Seca un camión dicen que el camión iba a girar a la izquierda y que se abrió totalmente el motociclista avanzó en vez de frenar y el camión lo arrolló Acidente en la quebrada Seca con 24 una niñera pequeña y una moto parecen muy lesionados solamente años para la unidad que está de servicio aquí para que reporten al accidente ahí los de la compañía ¿Has lesionado o no? ¿Has lesionado? ¿Has lesionado? ¿Has lesionado? ¿Has lesionado? No Tienes casi la mano ya ¿No? Solamente años Acidente El informe para el primer parto de José Velázquez Por más de la rueda Foro Plus Fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio Tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo Somos una empresa líder en el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 Foro Plus Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza No adquiera el producto sin saber lo que compra Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón Cómprale a Santander Cómprale a Espoma Santander En el transporte ilegal El lugar donde espera su transporte le garantiza seguridad En el terminal brindamos vigilancia privada CAI, cámaras de video guarda equipajes ascensores escaleras eléctricas y cómodas salas de espera Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de Transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander La hermandad motera de Farinas La hermandad motera de Farinas En su décimo cuarto aniversario Este 28, 29 y 30 de octubre Farinas será nuevamente la capital motera de Venezuela y América El estacionamiento del Centro Comercial El Dorado será el punto de encuentro a partir de las 9 de la mañana el día 28 de octubre y desde allí el día 29 a las 10 de la mañana partiremos en una gran caravana la gran rumba motera Recuerda viernes 28 sábado 29 y domingo 30 cerrando con los piques de moto Racing un cuarto de milla en octubre Marinas su destino para rodar ¡Lo esperamos! Seguimos en impacto Defensor de la Familia del Transporte Quiero mostrarles a ustedes el tarro de la pintura antideslizante que tienen en la página web de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga en esta página web dice que esta es la pintura que se dice pintura industrial que es pintura superior antideslizante transparente que dice que no sé dice que remitirse a la hoja técnica es decir puede ser en base de petróleo lo que sea pero esta pintura dice que es antideslizante sí pero señor director de tránsito esta es la pintura con la que están pintando los cruces en la carrera 27 en la calle de carrera 27 con González Valencia con 56 con 48 con 45 con 41 con Avenida La Rosita con calle 32 con calle 36 y lo invito señor director de tránsito que vaya en una bicicleta o en una moto a solamente por ahí 20 kilómetros por hora y frene frene un poquitico no frene seco y verá que se va si se han deslizado los peatones en la pintura blanca en la pintura amarilla ¿cómo no se van a deslizar con esta pintura que dice que es antideslizante pero antideslizante tiene sino el nombre y si se causa un accidente y se causa un herido hombre señor director de tránsito a usted va a tener que responder por lesiones personales culposa en accidente de tránsito u homicidio culposo en accidente de tránsito por eso cambie la pintura por favor señor director de tránsito aquí no le decimos esto por molestarle la vida ni por joder sino porque debemos proteger la vida de los motociclistas de los ciclistas y de los peatones porque cual peatón no se ha resbalado y cuando está lloviendo o así no está lloviendo en una pintura de esa blanca con que marcan las cebras hasta para los peatones es peligroso si usted hace mototachismo o piratería en Girón tenga mucha atención porque en Girón ¿qué pasó? se quedó dormido si pásenme la de Girón ¿qué pasó? se quedó dormido porque en Girón la administración municipal y la secretaría de tránsito de Girón estarán empezando los operativos fuertes contra la piratería contra la piratería de motos y piratería de carros según director Clint Forbello porque la administración municipal está atacando fuerte el mototachismo la administración municipal ataca fuerte la piratería ataca fuerte la administración municipal de Girón el transporte informal por eso es importante que usted si hay que no castigar lo más evite que la inmovilicen el carro porque según el acuerdo 016 en el artículo primero dice que fíjese el valor de las tarifas por servicio de grúa y de parqueadero para la vigencia del 2016 los cuales serán operados por la sociedad de economía vista movilidad y servicios Girón y que aumentaron de forma automática conforme al porcentaje del salario mínimo legal mensualmente expedido por el gobierno nacional entonces piras porque si usted lo pillan haciendo piratería en Girón tienen que pagar las motos tienen que pagar si antes pagaban 13 mil 634 pesos de patios ahora van a tener que pagar 48 mil pesos diarios por grúa por perdón por patios si usted antes pagaba de automóvil 22 mil 610 pesos ahora va a tener que pagar si es sorprendido haciendo piratería 104 mil si es en la zona rural 157 mil 117 pesos si usted antes pagaba en grúa solamente por la infracción de 12 servicio de parqueadero perdón usted pagaba en no estoy más confundido pero bueno esto es lo que está haciendo la dirección de tránsito de Girón seguimos en impacto defensor de la familia del transporte mire ahora como en Girardot Cundinamarca tenemos este gran evento de motos custom y alto cilindraje es el Girardot Bayoui custom especial organizado por Enrique París y en donde van a tener concierto de conciertos en Girardot con vallenatos con rock y con todo Girardot Bayoui 2016 14, 15 y 16 de octubre a donde iremos a estar presentes con impacto el defensor de la familia del transporte seguimos veamos a continuación como en los operativos que se realizaron en el aeropuerto pudieron carros blancos inmovilizados y carros particulares que se dedican al servicio de Uber esto ocurrió en la vía del aeropuerto de este Renault Simbol fue inmovilizado porque fue sorprendido siendo la piratería llevando pasajeros al aeropuerto de Palo Negro este otros carros aquí se hicieron y las caminetas blancas con placa blanca y automóviles blancos no pueden llevar un solo pasajero porque estarían haciendo transporte individual de pasajeros que solo lo pueden hacer los taxis amarillos estos tienen que hacer servicio colectivo especial y no individual según lo dice la ley 1383 y por eso varios de estos carros fueron inmovilizados cambios carros camionetas con placa blanca serán inmovilizados por piratería y si son sorprendidos por la policía de tránsito de Girón pues con mayor razón que le van a ejercer la piratería y van a tener que pagar más plata de patios y por grúa también en Girón si son sorprendidos la primera vez van a ser cinco días inmovilizados si es la segunda vez van a durar otro tiempo más y si es la tercera hasta pueden perder el carro seguimos ciudadanos ejemplares eso es lo que quiere la policía y eso es lo que debemos ser todos con el nuevo código de policía y convivencia y seguridad ciudadana como José Ángel Leguizamo fue identificada la persona que murió en el barrio Los Estoraques tras sostener una riña con otro individuo allí luego de encontrarse en un sitio conocido como La Cancha en la parte posterior bueno discúlpeme porque me equivoqué al presentar esta información esto ocurrió en el barrio Estoraques donde un muchacho resultó muerto a parecer según la policía por la guerra de parches por la distribución y venta de alucinógenos y también otra noticia que ahí está pegadita en donde en el puente del bueno una policía que iba haciendo una patrulla de la policía que iba haciendo el retorno de la glorieta ahí del puente del bueno del puente del terminal cuando de pronto salió un muchacho tapándose poniéndose la mano aquí en el cuello que le tenía una puñalada y echando sangre entonces le dijo auxilio, auxilio y se la rayó y cuando se la rayó pum se desgonzó y ahí quedó muertecito de una como José Ángel Leguizamo fue identificada la persona que murió en el barrio Los Estoraques tras sostener una riña con otro individuo Allí luego de encontrarse en un sitio conocido como la cancha en la parte posterior generan una disputa y uno de ellos con arma de fuego con una escopeta de un cartucho le impacta en la zona abdominal produciéndole la muerte de manera inmediata La discusión se habría originado en problemas por el comercio de alucinógenos en el sector En otro hecho mientras la policía realizaba un recorrido por el sector del Puente El Bueno fue descubierto un hombre que se encontraba agonizando Allí en una rotonda que es un sector muy oscuro en la noche que tiene una vegetación exuberante cuando una patrulla policial está pasando por el sector aparece una persona de rodillas con la mano en el cuello y quien está emanando gran cantidad de sangre en un momento que es auxiliado por la policía la persona se desvanece y queda inmediatamente sin signos vitales en este sector Las muertes producto de la intolerancia social según las autoridades aumentaron por esta época un 156% en comparación con octubre de 2015 En el transporte ilegal ¿Saben todos si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de Transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander Amigo motociclista en comercializadora Motodías Encuentre los mejores precios del mercado en mecánica y repuestos lubricantes accesorios hidrolavado y lujos Visítenos en el kilómetro 2 vía al mar 100 metros antes de la entrada al barrio Kennedy Por cada 6 servicios de cambio de aceite o lavado Reclame completamente gratis lavada más encerada 4PLAS 4PLAS Chipichape y Santanderiana de cascos Somos fabricantes e importadores directos En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta Cascos, guantes chaquetas repuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concorpia La esquina de los cascos en Bucaramanga 4PLAS Seguimos en impacto Usted no se le olvide que en Carbonileña este fin de semana el próximo ¿Qué fecha es? Recuérdeme ¿Cuándo es que podemos ir a comer un pollo delicioso asado al carbón? El 16 de octubre Es el domingo 16 de octubre Pollo asado al carbón en Carbonileña por sólo 18 mil pesos pero sólo el 16 de octubre Compre un pollo asado papa, yuca, mazarepa y dos opales o sea que dan un cuarto de pollo 618-38-71 El domicilio es gratis pero sólo para los que vivan en Girón Pollo asado el 16 de octubre 618 el teléfono del domicilio 38-71 para que usted pueda ir a comprar en el poblado Girón directamente también puede hacerlo Seguimos en impacto Con cual que le dije que íbamos Ah ya La 15 Bucaramanga se ejecutó el 80% se va a ejecutar el 80% del presupuesto este año porque Lucho Borges entregó un presupuesto inflado y me gusta que hoy el alcalde de Bucaramanga y la doctora Olga Chacón la secretaria de Hacienda presentaron el presupuesto de inversión y gastos para la próxima vigencia y vea lo que son el presupuesto cerca de 800 mil millones de pesos del general y 677 mil millones o sea más de la mitad van para inversión social se acabó de derrochar plata y de hacer comprar pendejadas en Bucaramanga como hacían otros alcaldes que bien alcalde Este año del presupuesto tan solo se ejecutó el 80% según la secretaria de Hacienda las cifras no se ajustaban a la realidad Les he dicho que nos entregaron un presupuesto de ingresos inflado nuestra tarea ahorita justamente después de entregar el presupuesto es ajustar ya en el mes de octubre es fácil deducir que los ingresos que habían dejado presupuestados para 2016 no se van a cumplir Para el año 2017 en inversión social se destinaron 677 mil millones de pesos Más del 30% de la inversión de gastos de inversión será destinado al tema de la educación a la secretaría de educación al ámbito de la educación El próximo año la alcaldía funcionará con el 50% de los contratistas todo para pagar deuda y cubrir el déficit Nada de derroche en contratos de prestación de servicios por fines clientelistas o ajenos al interés público Solo contratamos lo que se requiera para que la administración funcione Este gobierno demostró que se puede funcionar con mucho menos El alcalde insiste en declarar al municipio en ley de quiebra Esto para proteger la inversión social El año entrante se pagarán 40 mil millones de pesos para cubrir el déficit Qué bien porque el alcalde a usted así con los galzones amarrados y mamándole gallo a los concejales para que no pidan nada Bien bien por eso y porque más de la mitad del presupuesto 677 mil millones se van a invertir el año entrante en la gente en el gobierno de los ciudadanos Qué bien alcalde Así no ha ganado este año pero el año entrante votela con todo alcalde para la gente Qué bien Seguimos en impacto Usted el próximo 12 de noviembre debe estar ocupado debe ir a ver boxeo Póngamela rápido ¿Qué pasó? Chacho se me duerme Necesitamos urgente que vayan para que disfruten de la cartelera de boxeo y también de la lucha libre primero boxeo 12 de noviembre desde las 6 de la tarde empiezan las peleas los combates de boxeo de pura gente de pie de cuesta de Florida Blanca pero técnico preparado por el profesor Luna y luego comienzan los combates de Immortan Wars y World Wars en Colombia que es el con Black Angel Frankie Flow Jerry Punk que van en la triple amenaza por el campeonato mundial en esa pelea y va a pelear nuestro líder de los motociclistas perdón nuestro peleador luchador de los motociclistas el capitán Centella contra Golden Phoenix por el cinturón nacional por el título del campeonato nacional y las mujeres también van a pelear Candy y la princesa guerrera las rudas y las técnicas G-Star y Felina van a pelear y patrocinados por impacto seguimos que debe usted responderle a un extorsionista pásenmelo rápido cuando a usted lo llamen desde la cárcel que le digan mira le llamamos de la banda criminal no sé qué más que ta 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 que cómprenos tantas balas que tantas armas cuáles son los que recomienda la policía que decir la pregunta que le va a hacer el extorsionista cuál es con quién hablo usted debe responder a quién necesita usted no debe dar información de dónde me contestan usted no puede decir no del teléfono de la casa tal o de la señora tal o de la dirección tal diga usted a dónde llamó yo sé que usted tiene tanta plata que usted tiene tantas fincas que usted viaja por tal lado que su hijo está y que su señora es tal y que estudia en tal parte y entonces digo creo que está mal informado usted no sabe quién soy yo ni usted tiene por qué saberlo yo no soy esa persona a la que usted está llamando usted está equivocado lo tenemos vigilado y dice a ver si me tiene vigilado qué ropa tengo puesta en este momento qué ropa tiene puesta mi señora o los que usted decía entonces le van a decir de pronto hay otra llamada para extorsionarlo donde le dicen papá estoy secuestrado entonces a ver dígame si usted es mi hijo cuál es el nombre de sus abuelos y ahí lo poncha de una vez y le dicen hola tío hola tía entonces dígale bueno y usted cuál es su nombre y apellido para saber si y el apellido de mi hermano o de su tía para saber si usted es mi sobrino o es mi hijo entonces no le come cuento hola primo entonces dígale cuál es el nombre y apellido de mi tío para saber de ustedes quién es hijo entonces los deja locos lo llamo de tal parte para de tal empresa de teléfonos de tal empresa de celular de la alcaldía de las gobernaciones para actualizar los datos entonces usted dígale no mejor voy hasta su oficina entonces queda loco el que lo está extorsionando usted es el feliz ganador de tal cosa le van a decir entonces esta semana pasó paso hasta su oficina y lo reclamo el premio por eso yo no pago yo denuncio cuando ustedes hagan estas llamadas llame a la línea 165 de GAULA señoras y señores un placer haber estado con ustedes son las 10 de la noche dos minutos José Veras que si Julián Pacheco les decimos bendiciones en el nombre del señor Jesucristo orar para que todos seamos felices y tengamos vida dos al pecho y uno arriba saludo motero aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velasquez Pereira daña de la销 que